Bienvenidos a la revisión de la agenda económica en CNN Chile. Según estimaciones, en uno o dos años más habrá un millón de trabajadores en déficit en el área tecnológica. Eso demuestra cómo la digitalización es por lejos el área productiva que más crece, pero al mismo tiempo es la que más necesidad tiene de trabajadores y que esa necesidad, esa demanda, no está siendo suplida por la oferta. Es algo que pudimos palpar en terreno en el evento mundial de Amazon Web Services en Las Vegas, Estados Unidos. Orlando Silva estuvo ahí y nos desarrolla este tema que no solamente en la región, sino que es en todo el mundo. En las últimas décadas, la tecnología rápidamente ha tomado cada vez más protagonismo en nuestras vidas. Ha generado cambios permanentes en la forma en que pensamos, nos comportamos y nos relacionamos. Y aunque con esto han surgido múltiples oportunidades para el progreso, también ha traído importantes desafíos. Un sector que ha sentido esto con fuerza es el empleo, donde cada vez vemos más puestos de trabajo que son relegados por la tecnología en pos de la eficiencia. Pero por otro lado, también ha abierto un mundo completamente nuevo de oportunidades laborales. El problema, que la tecnología avanza tan rápido que cada vez se hace más difícil seguirle el ritmo. Existe una brecha grande entre la demanda para talento calificado y el talento calificado. Y vimos la brecha creciendo durante COVID porque vimos una transformación digital más acelerada. El teletrabajo, la educación y el comercio a distancia, las vacunaciones masivas y otras nuevas necesidades que trajo la pandemia obligó a los países a acelerar aún más la adopción de nuevas tecnologías, reestructurando sus economías de golpe y transformándolas de forma definitiva. América Latina no fue la excepción, lo que dejó aún más en evidencia el atraso de nuestra región en este ámbito. En Latinoamérica, según los analistas, hay un déficit de un millón de empleos en tecnología. Falta un millón de personas en el mercado. Y se proyecta que para el año 2026 va a llegar a 2.5 millones de personas, donde también como van a seguir saliendo trabajos nuevos, posiciones nuevas, esa brecha va a continuar expandiéndose. Muchos de nuestros clientes comerciales ya justamente han venido a nosotros a pedirnos ayuda porque tienen muchas posiciones abiertas que no pueden llenar. Incluso ya se estima que 17% de los profesionales recién contratados necesitan de capacitación en áreas como la inteligencia artificial, la nube tecnológica, el internet de las cosas o data science para poder acceder a mejores oportunidades laborales. Mientras que para 2030, la demanda de profesionales con certificaciones en TI será 10 veces mayor a la que había en 2020, proyecciones que se explican por el infinito potencial que tiene esta industria. El potencial de mercado de nube en Chile es de 607 millones de dólares anales. Y la proyección es que eso crezca a un 28% año sobre año hasta 2026. O sea, es un mercado increíble y todavía muy poco penetrado. Porque el gran reto que hay es gente capacitada para que se pueda hacer. Pero como dicen, cada desafío trae una oportunidad. Porque mientras la brecha entre la demanda y oferta de talento calificado crece cada vez más, también lo hacen los sueldos. Según el Foro Económico Mundial, hay un 97 millones de puestos nuevos que se va a crear por la digitalización. Y vimos en estudios que los salarios son un 40% de más que salarios no en tecnología de nube. Entonces, no es solo que van a poder tener acceso a un empleo, pero es un empleo mejor pagado. Y justamente con el objetivo de que nuevos y antiguos trabajadores aprovechen estas oportunidades, junto con satisfacer la demanda laboral de la industria, es que desde el mismo sector privado han surgido numerosas iniciativas de capacitación. Como AWS Restart, que se enfoca en las personas que están desempleadas o subempleadas. Tenemos también el programa de AWS Academy, que es el que está enfocado en las universidades. Hay una plataforma que tenemos que se llama AWS Skill Builder. Es nuestra plataforma online donde tenemos más de 500 cursos gratis. AWS Educate, que está disponible en forma gratuita para cualquier ciudadano que quiera empezar a estudiar sobre nube, que es donde puede empezar sin ninguna experiencia previa. Y va agregando módulos sobre diferentes temas como ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones móviles. Esto se refleja en la intención de las empresas en Chile de aumentar sus inversiones, principalmente en áreas como la ciberseguridad, estrategia de nube pública, gestión de servicios de tecnologías de la información, inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Inversiones en tecnología que impactarán directamente en la demanda de profesionales. Y nosotros hemos estado también activando diferentes clientes comerciales en la región, porque nosotros solo en AWS no vamos a poder cerrar esa brecha de talento. Estos cursos han permitido no solamente potenciar el desarrollo profesional, que es lo que nosotros queríamos, potenciar la empleabilidad, sino que también para quienes quieran reconvertirse, conocer las tecnologías en la nube. Y nos hemos encontrado con la sorpresa de que hay muchas personas de otras áreas que han participado y han finalizado satisfactoriamente el curso. Logramos que hoy día exista casi un 40% de mujeres que se han capacitado y han finalizado un curso. Eso involucra que de un universo de 1.200, casi 400 mujeres han participado de estos cursos. Oportunidades que en medio de un mercado laboral que viene deteriorándose y un escenario económico complejo en el mediano plazo pueden traer mucho provecho. Recientemente hicimos un estudio donde muchas de las personas que toman nuestros entrenamientos no solo tienen mejores carreras, o sea, mejores oportunidades profesionales, pero además llegan a tener incluso un impacto salarial de 40-65% mucho más alto que alguien que no haya tenido en ningún entrenamiento. Es un gran impacto que tenemos, no solo porque estamos dando oportunidades de tener mejores carreras, mejores futuros, no solo individuales, sino obviamente así es que vamos a sacar arriba a la región. Por lo menos va a generar una mejor empleabilidad, ya sea un cambio de trabajo, un cambio de unidad, algún cargo superior, y también permite la mejora de renta. Además es altamente demandada. Hoy día todos los proyectos, todas las organizaciones, están haciendo algún tipo de implementación de tecnología en la nube. Nube tecnológica, inteligencia artificial, internet de las cosas, e-commerce, y tantos otros conceptos tecnológicos nacidos hace pocos años atrás, pero que hoy son una realidad y ya comienzan a dar forma a nuestro futuro, donde el que no se adapta queda atrás, porque como dice el dicho, el futuro es hoy. Hacemos la pausa y volvemos con más Agenda Económica. Los servicios de nube o cloud services debe ser el concepto más repetido para las empresas actualmente que quieran crecer e ir innovando, pero no solamente en el sector privado, sino que también en el sector público, donde los estados tienen que digitalizarse al igual que las empresas en todo el mundo. Veamos la siguiente entrevista de Orlando Silva, que nos profundiza al respecto. La pandemia del COVID-19 y los nuevos desafíos que trajo, obligó a muchos de los gobiernos de la región latinoamericana a acelerar sus procesos de digitalización y de adopción de nuevas tecnologías para afrontar los desafíos que trajo la pandemia. Una de estas herramientas fue la nube, que permitió a los gobiernos de la región afrontar desafíos, como por ejemplo en Chile, donde esta tecnología ayudó a entregar las masivas ayudas sociales a la población que se entregaron durante la pandemia. Y además es un mercado que entrega tremendas proyecciones para el sector público. Por eso, ahora acá en Las Vegas, vamos a conversar con Max Peterson, quien es el vicepresidente global para el sector público de Amazon Web Services. Max, muchas gracias por estar acá en Agenda Económica. Es un placer, Orlando. Me encanta tenerlos acá. Como recién mencionaba, a partir de la pandemia, el sector público en el mundo y sobre todo en los países latinoamericanos tuvieron que moverse rápido y acelerar la adopción de ciertas tecnologías para adaptarse a las nuevas necesidades que trajo el escenario pandémico. Pero hasta antes de eso, parecía ser que la nube no era una real opción para el sector público. ¿Cómo creen que esto va a evolucionar de aquí en adelante? Creo que una de las lecciones claves que aprendimos en los últimos dos años es que los gobiernos, tal como la industria, necesitan de la nube. Esto por la velocidad que le otorga, la innovación que le permite y la agilidad que le da para adaptarse rápidamente cuando los imprevistos ocurren. No anticipamos el COVID y aún así a nivel global vimos clientes como instituciones educacionales, gobiernos nacionales, gobiernos locales, sistemas de salud, hacer innovación sin precedentes, a una velocidad sin precedentes, e increíblemente surgieron nuevos servicios para los ciudadanos. servicios digitales que permitieron nuevas soluciones en salud, en educación, en aprendizaje. Entonces creo firmemente que estamos en un lugar donde ya no hay vuelta atrás. La gente no permitirá que los gobiernos o las universidades vuelvan atrás a lo pre-digital, a lo 100% presencial, a servicios ciudadanos que sean solo presenciales. ¿Y dónde están esas oportunidades, tanto para los gobiernos como las personas? ¿Dónde vemos los beneficios de estas tecnologías? Déjame darte un par de ejemplos. Todos tuvimos que lidiar con las vacunas y con los certificados de vacunación, físicos o digitales. En India, uno de los países más poblados del mundo, tuvieron que implementar un calendario y un sistema de vacunación inédito en menos de cuatro meses con la nube. Y cuando el sistema comenzó a operar, tuvieron que realizar 1,9 millones de registros en el primer día. Y de ahí en adelante llegaron a realizar más de 2,5 billones de dosis. Y creo que lo interesante ahí es que tras crear esto para la pandemia del COVID-19, resultó tan eficiente que lo extendieron a todo su sistema de vacunación contra enfermedades. Entonces, ahora todo el sistema de vacunación nacional se manejará a través de este sistema que se construyó para el COVID. Y el valor de esto es que ahora entrega salud para la población a una escala mayor y con más eficiencia. ¿Y para el caso de Latinoamérica? Hay grandes proyectos en Latinoamérica y no solo está relacionado a la pandemia. Uno de los proyectos que se ha replicado en varios lugares de Latinoamérica ha sido el apoyo a las elecciones. Hay grandes proyectos en Latinoamérica y no solo está relacionado a la pandemia. Uno de los proyectos que se ha replicado en varios lugares de Latinoamérica es nuestro apoyo para elecciones, por ejemplo. Las elecciones requieren una gran cantidad de trabajo en una ventana muy corta de tiempo. Aquí las elecciones son muy complejas y utilizan sistemas que requieren mucho procesamiento de datos el día de la elección e inmediatamente después. Pero fuera de eso, no los ocupas. Entonces, las elecciones son perfectas para la nube. En septiembre, en el plebiscito, apoyamos al servicio electoral en la aplicación y el sitio que se llama CERVEL, me parece. Permitiéndoles construir un sistema, manejar una tremenda cantidad de datos, de solicitudes, y solo se paga cuando se usa. También apoyamos las elecciones en otros países, de Latinoamérica, en Brasil, por ejemplo, que recientemente apoyamos sus elecciones a inicios y a finales de octubre. Y en su experiencia, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen los gobiernos al momento de decidir si deben implementar o no la nube? Creo que los gobiernos alrededor del mundo consideran varias cosas diferentes. Una cosa que consideran, muy importante, es la seguridad. Creo que alrededor del mundo consideran muchas cosas diferentes, pero una de las que se considera más seriamente es la seguridad. Y por eso, en AWS, la seguridad es una de nuestras primeras prioridades desde que empezamos a entregar el servicio de la nube en 2006. Nadie tiene más experiencia en construir servicios seguros para sus clientes en la nube que AWS. En segundo lugar, muchas veces requieren nuevas habilidades, y por eso nos hemos preocupado en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, de implementar programas de formación. En 2020 nos comprometimos a entrenar a 29 millones de personas a nivel global, sin costo, y estamos en camino a lograrlo. Ya llevamos alrededor de 13 millones. Para esto, nos hemos asociado con gobiernos, con universidades, por ejemplo, con un programa que se llama AWS Skills Academy, que entrega entrenamiento curricular en universidades de toda Latinoamérica y el mundo para que quienes cursan la universidad puedan salir con experiencia en la nube, además de su formación curricular regular, porque hoy en día todo se está volviendo digital. Entonces, las habilidades digitales y en la nube están volviéndose fundamentales. Esas dos cosas son importantes, y la tercera es elegir los servicios correctos para comenzar a aplicarla, que pueden ser ciertos servicios ciudadanos, por ejemplo. En el Instituto de Previsión Social diseñamos una plataforma digital en su país, solo seis días, seis días, así de rápido, para implementar esto, que se llamó la pensión garantizada universal. Es un sistema muy importante que tenía que funcionar de manera rápida y sólida, y al hacerlo en la nube les permite disponer de recursos tecnológicos que instituciones o servicios ciudadanos más pequeños como estos usualmente no tienen. Bueno, al hacerlo a través de AWS, obtienen todo el poder que les entrega la nube de AWS, y el resultado fue que el IPS pudo soportar entonces un peak de requerimientos muy alto, en poco tiempo. De hecho, fue diseñado para soportar el 900% del uso ciudadano que tuvo. En Chile, Amazon Web Services tiene distintos proyectos con distintos objetivos, por ejemplo, la Local Zone que está en proceso en Santiago, o la Ground Station en Punta Arenas. ¿Cómo evalúan sus inversiones en Chile y por qué no hubo grandes anuncios en este sentido en esta ocasión? En Chile llevamos largo tiempo invirtiendo, ahora tenemos oficinas en Chile, construimos una Cloud Front Location en Chile, que el beneficio que tiene es que permite distribuir información más rápido. El beneficio en Santiago es un incremento de 60% en la velocidad. Entonces, si estás viendo una película, utilizando un juego, ese Cloud Front en Chile permite llevar más rápido la información a todo el país. La Ground Station permite digerir inmensas cantidades de información satelital, que por ejemplo es muy útil en Chile para la observación espacial. También entregamos Outposts, que es parte de nuestra red de soluciones de nubes, disponible en Chile también. Y finalmente, como mencionaste, estamos construyendo una Local Zone, que es una vasta extensión de nuestra infraestructura global, que permite que nuestros servicios de computación, de almacenamiento de datos, se desarrollen ahí localmente en Chile, permitiendo que nuestros clientes guarden información y procesen datos en el mismo país, mejorando entonces la velocidad y el tiempo, y entregando la comodidad a nuestros clientes de operar en el mismo país. En los últimos años, en Chile, estamos viviendo procesos políticos importantes, con demandas sociales importantes, un proceso constitucional que aún no termina. ¿Cuál es la visión a futuro que tienen en Amazon Web Services en términos de su infraestructura, sus proyectos, sus inversiones? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, nosotros vemos a Chile como una de esas oportunidades estratégicas de inversión para AWS. Y es por eso que hemos puesto todas estas piezas ahí. Y estamos poniendo atención a algunas de estas preocupaciones que existen, como por ejemplo, poder entregar nuestro servicio de manera más sustentable. Por eso hemos mirado asuntos como la eficiencia energética. Nos hemos comprometido a que toda esta infraestructura se alimente en un 100% de energía renovable, que originalmente lo planeábamos para el 2030, pero ahora lo hemos adelantado para el 25. Otra de las preocupaciones que tiene la gente ahí en términos de sustentabilidad es el agua. Y aunque somos uno de los servicios de nube más eficientes en ese sentido, hemos hecho un compromiso ahí de ser water positive para el 2030. Es decir, que a través de nuestros sistemas de eficiencia y otros programas sobre calidad de agua, podamos devolver más agua de la que consumimos. Y lo otro que es importante es que tenemos un programa para convertirnos en carbono neutrales para el 2040. Pero en realidad esto es un compromiso de Amazon a nivel global. Entonces, tenemos claro que es importante ser proveedores responsables, ciudadanos responsables, pero el beneficio real es que les permite a nuestros clientes ser consumidores responsables. Porque nosotros podemos ser alrededor de un 80% más eficientes en estas áreas que si nuestros clientes ocuparan sus propios servidores. Because AWS will operate about 80% more effectively across those different measures than a customer's own data center. Max Peterson, gracias por estar con Agenda Económica. Y Agenda Económica. Es un placer, Orlando. Espero que hayas disfrutado de Reinvent. Espero que hayas disfrutado de Reinvent. Gracias. Termina acá la revisión de la Agenda Económica. Sigan con nosotros en CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!